Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a los pokémon mas siniestros de pokémon sol y luna según la poké de si bueno pues aun sigo un poco resfriado un poco bastante y la voz va a ser un poco mas rara de lo habitual asi que es para que lo sepais y ahora si que si vamos con los pokémon vale pues como ya sabéis en la pokémon de pokémon sol y luna esta un poco rara porque ya nos dijo el tema de los slowpods que subí el video esta por el canal que se comian las cuerdas de los slowpods y demas y bueno pues que no mas si y hay mas cosas que nos dice que son muy muy raras y siniestras pero bueno vamos a empezar con una serie de pokémon como son prime app que nos comenta ha sido observado ataques de ira tan fuertes que resultaron en su propia muerte de todas formas su rostro despues del fallecido luce en paz como veis son muy pero que muy siniestros vamos con gengar gengar nos dice si en algún momento te sientes atacado por un repentino escalofrio es la evidencia de la proximidad de un gengar no hay escape de eso rindete venga y vamos con frostlass cuando este pokémon encuentra humanos o pokémon que le gustan los congela y se los lleva a su hogar y allí comienza a decorarlos como veis lo que llevamos son cosas muy siniestras esto es de lo mas siniestro que he encontrado en el tema de pokémon tanto tipo fantasma como tipo lucha y ahora vamos con un pokémon nuevo como es mimikyu que bueno este nos comenta un pokémon solitario para compensar su aterradora apariencia opta por usar el disfraz de otro pokémon mas popular y tierno como es pikachu para de esta manera acercarse a los humanos y a otros pokémons bueno la faceta de mimikyu ya la conocíamos pero bueno si eso que basicamente se disfraza de pikachu o un disfraz casero para acercarse a otros pokémons y bueno este pokémon es bastante interesante de cara al competitivo eso ha hecho ahí un off topic pero bueno venga vamos a algo que la verdad es que es algo bastante impactante pero bueno en el tema de la mega evolución de ciertos pokémons nos pone estas dos cosas que son bastante escalofriantes y siniestras pero bueno vamos a empezar con la primera vamos el exceso de energía proveniente de la mega evolución desborda desde la boca del pokémon hasta llegar a causar una quebradura de mandíbula en este caso es galí que lo he buscado este pokémon es galí y bueno pues si vemos las imágenes pues más o menos si pasa eso pero bueno vamos a por el siguiente que es la mega evolución también afecta al cerebro anulando todas las funciones excepto el instinto destructivo alimenta su brutalidad y en ocasiones puede provocar que el pokémon se levante en contra del entrenador que lo crió esta también es bastante escalofriante pero bueno son cosas que están implementando en este juego no se le están añadiendo la verdad que es más emoción pero bueno no se yo esto que como acabara pero la verdad es que son bastante interesantes y bueno bueno espero que os esté gustando este vídeo y como siempre ya sabéis que podéis apoyar con un pedazo de like si queréis más cosas de este estilo tengo una lista de ideas que tengo un montonazo de ideas quiero empezar con una serie que va a ser bastante complicada pero bueno quiero hacerla porque no se es un poco es como especie de parodia no quiero adelantar nada más solo tú dale al botón de suscribirte y la verás muy pero que muy pronto así como siempre ya sabéis que podéis apoyar con un pedazo de like si eres nuevo puede darle al botón de suscribirte y un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós